Muy buenas y bienvenidos al programa de lanzamientos y retrocompatibles que van a salir del 7 al 13 de noviembre Así que ponte cómodo porque comenzamos ya El 8 de noviembre tenemos Cartoon Network Battlecrasher Un juego realmente divertido como puedes ver en el vídeo Donde vas a utilizar personajes más que conocidos de los dibujos animados Así que es un juego muy a tener en cuenta para tu Xbox One El mismo día sale también Xenorite Un juego arcade donde te vas a recordar de tu infancia cuando jugabas en las recreativas a esos juegos de naves espaciales Míralo porque pinta muy bien Y el 10 de noviembre sí, sale Dishonored 2 Probablemente el juego estrella de esta semana Tiene la mano de Bethesda que sale para Xbox One Y la verdad es que es la continuación de una de las sagas que promete y mucho Mira un poquito de este trailer para que te termine de convencer de que Dishonored 2 es una buena opción Y el 10 de noviembre también tenemos Yesterday Origins Un juego de aventura gráfica de los que echamos mucho de menos en nuestra Xbox One Y que ahora va a ser posible gracias a este juego de Péndulo Studios Y al mismo día 11 de noviembre vamos a recibir Handball 17 El videojuego oficial de Balón Mano que se estrena en nuestra Xbox One Así que si eres un amante de este deporte este es tu juego Que seguro que te convence y te gusta Amante del Balón Mano Y esta semana como novedad os mostramos los retrocompatibles que van a salir de Xbox 360 en Xbox One Y esta semana vamos a tener Blue Dragon como estáis viendo en las imágenes Un juego JRPG que tienes que tener en tu Xbox One sí o sí O si ya lo jugaste en tu Xbox 360 revivirlo en nuestra Xbox One Mira un poco de este video para que veas lo que nos ofrece Blue Dragon ¡Suscríbete al canal!